Hola, bienvenidos a Watch Mojo Español y el día de hoy estaremos viendo nuestro top 20 de los momentos más oscuros en las películas de Disney. Hay gente que le tenían miedo a esa parte de Dumbo. Para esta lista estaremos viendo las escenas más aterradoras, inquietantes y tristes. ¿Alguien le tenía miedo a esa parte de Dumbo? ¿Cuál de estas te dejó con pesadillas? O esa parte, a ver, la transformación en burro del amigo de Pinocho. Polisha, Polisha, no sé, no recuerdo cómo se llama. Oh, igual es frígida. Número 20, la muerte de Tadashi. ¡No! No puede partir con esto, ya. No puede, no puede. ¿Por qué? ¡Tadashi! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Qué triste! Pero la muerte de Tadashi es particularmente... ¡Oh, fuck! Después de que se desata un incendio... Spoiler, el inicio de la película, Tadashi intenta salvar al profesor Callahan, corriendo hacia el edificio en llamas. ¡No! ¡No! ¡Es tan triste! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, man! ¡No! La muerte de un familiar cercano ya es trágica y traumática. Lo que hace que esto sea aún peor es que sucede justo ante los ojos de Hiro. Al menos Tadashi salió como un héroe. ¡Oh, shit! ¡Qué triste! Esa es una cosa que no se puede superar, la verdad. La muerte de Tadashi no se puede superar. ¡Nunca vi Fantasía 2000! ¡Nunca vi Fantasía 2000! ¡Nunca vi Fantasía 2000! ¡Al igual que Fantasía de 1940, Fantasía 2000 combina segmentos animados y música clásica! El segmento final está compuesto por la banda sonora de El Pájaro de Fuego y Kostravinsky. Y como sugiere su nombre, es absolutamente aterrador. ¡Aterrador! En resumen, un sprite del bosque avanza hacia un volcán y despierta algún tipo de espíritu violento, que procede a destruir el bosque cercano. El espíritu toma la forma de un pájaro enorme con ojos amarillos que escupe fuego, antes de convertirse en un flujo de lava que prende fuego al bosque. ¡Shit! ¡Nunca vi! ¿Alguien vio esta chat? La música de Kostravinsky, la que realmente le da a la escena su tono horrible. ¡Nunca la lora, qué miedo! ¡Nunca vi! 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 ¿El fantasma de la Navidad por venir siempre es bastante aterrador? ¿Alguien vio esta? Yo tampoco. Esta tampoco. Un cortometraje animado que muestra a los queridos personajes de Disney interpretando a Christmas Carol. El fantasma de la Navidad futura está interpretado por el némesis de Mickey Mouse, Pete. Él aparece primero envuelto en una capucha antes de quitársela y arrojar a Ebenezer a la tumba. ¿Quién es el grado de la Navidad por venir? ¿Es esto? ¿Por qué tú eres, Ebenezer? ¡El hombre más rico en el cemeterio! Una tauda en llamas se abre y arroja fuego hacia Ebenezer. Y Pete se ríe mientras humo rojo infernal se removía. ¿Ebenezer es una prueba de esa película? ¿En serio? ¿De esta, no? De la... Los fantasmas... La real, o sea... Esa historia es conocida. El millón de versiones del cuento de Scrooge. Sí, sí, sí. Número 17. Yo la que vi fue la que... También es una animación, pero trabaja Jim Carrey. De Hellfire, el jorobado de Notre Dame. La película animada número 34 de Disney tiende a recibir menos amor que los otros clásicos. Es fuerte. Pero tiene una de las mejores canciones de villanos de todos los tiempos, en Hellfire. La canta el juez Claude Frollo. ¡Maldito Frollo, pedófilo! ¡Maldito Frollo, pedófilo! De infierno, me quema el corazón. ¡Maldito pedófilo! ¡Maldito Frollo! ...puso bastante nerviosos a los ejecutivos de Disney. También casi le costó a la película su clasificación... ¡Cuál fuego! De infierno. ...una para público un poco mayor. Y eso no es sorprendente. ¡Maldito pedófilo! ¡Vean la chat! Destruye la esmeralda o hazla mía y mía será. Número 16. El gine. Rígido. El loco quería matar a la gitana. Y le pedía a la virgen. Le decía así como... ¡Destruyela! O haz que sea mía. Si no es mía, yo la quemo. ¡Shit! ¡Alto viejo pedófilo! Tampoco, nunca la vi. ¡Red Flash! La vice para la esmeralda a la menor de edad. ¡Villanos más famosos de la literatura! El jinete sin cabeza. ¡Sí! ¡Sí! Disney no rehuyó los aspectos más aterradores del personaje, ya que aparece con una risa aterradora, un caballo con ojos rojos, una capa púrpura ondulante y una calavera en llamas. La persecución todavía nos da pesadillas, con los gritos del jinete, los ataques con espadas y la música inquietante compuesta por el... ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Sí! 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 ¿Alguien le daba miedo, Chad? ¿Alguien le dio miedo cuando vio esta? Número 15. Facilier es arrastrado al mundo de los espíritus, The Princess and the Frog. Facilier es uno de los villanos de Disney más entretenidos. Está perfectamente interpretado por el siempre excelente Keith David. Y Friends on the Other Side es un gran toque de jazz pop. La canción del villano de Facilier se repite más tarde, cuando lo llevan al reino de los espíritus vudú. ¡Qué miedo! ¡What the fuck! ¡Oh, shit! Creo que yo vi solo una vez La Princesa y el Sapo. Solo una vez en la vida. Así que no tengo muchos recuerdos de esta película. Para rodear a Facilier, quien es arrastrado a la boca verde brillante de una máscara de vudú gigante. Las imágenes son como algo salido de una pesadilla surrealista. Y los tambores pulsantes agregan un tono siniestro a los procedimientos. ¡Mis sobrinas se cagaron viendo esta escena! ¿En serio? Si está listo. Pero nadie podría estar listo para esto. La última película de Disney en 2D. ¡Oh, mentira! ¿En serio? Número 14 Frollo intenta matar a Quasimodo, el jorobado de Notre Dame. Esta es sin duda una de las películas más oscuras de Disney y abre de una manera profundamente inquietante. ¡Judy, Claude Frollo! ¡La pared de Notre Dame! El juez Claude Frollo es instantáneamente representado como uno de los villanos de Disney más desagradables de todos los tiempos, ya que mata a una mujer romaní e intenta hacer lo mismo con su bebé, arrojándolo a un pozo. ¡Qué asqueroso ser! Si no fuera por el archidiácono que intervino, Frollo lo habría hecho. Las películas de Disney a menudo se perciben... Lo ve, ve que es deforme y lo iba a tirar al pozo, chat. Imagínate, iba a tirar a una guagua al pozo y solo para porque aparece el cura y dice ¡Ey, los dioses te están mirando! Y ahí él se siente intimidado porque ve las estatuas y siente como que realmente lo están mirando y ahí se arrepiente. ¡Pero iba a tirar a la guagua porque era deforme al pozo! Como un entretenimiento divertido y alegre para los niños, el jorobado de Notre Dame comienza con un asesinato a sangre fría en los escalones de una iglesia, una espeluznante música coral y un intento de enviar a un bebé al infierno. ¡Hey! Palabras de Frollo, no de nosotros. Es un demonio. Número 13 Voy a mandar de vuelta al infierno, dice ¡Conche tu manga! ¡Shit! Tan espeluznante como fue el pájaro de fuego en Fantasía 2000, Chernabog y sus secuaces están en otro nivel. ¡Pam! 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 Al igual que el segmento del pájaro, este cierra Fantasía con una nota inquietante. Establecido en Noche en la Montaña Calva de Modest Musogorsky, este segmento ve a Chernabog y a los espíritus marinos corriendo como locos en una montaña en medio de la noche. La guarida en la montaña de Chernabog es imponente, al igual que su diseño físico, con una apariencia de gárgola y ojos amarillos. Las figuras esqueléticas flotantes son aún más espeluznantes y la escena eventualmente se convierte en un sueño febril. Es artísticamente brillante, pero también muy, muy espeluznante. ¡Brigio! ¡What the fuck?! ¡Qué miedo! El ejército del rey cornudo The Black Cauldron Esta película fue la primera en recibir una clasificación para jóvenes debido a, y citamos, algunas imágenes de miedo, según la MPAA. No cacho, esta canción. O sea, esta canción, esta película. Sin duda, proviene del rey cornudo y su ejército personal conocido como Los Nacidos del Caldero. Juntos, son algunos de los antagonistas más formidables y aterradores del canon de Disney. La escena en la que el rey cornudo convoca a los nacidos en el caldero todavía nos provoca escalofríos. ¡Oh, sí! De esa cara. Lo primero que se ve con los ojos muy abiertos que se funde en una calavera. Luego, se convierte en una niebla verde que levanta a los muertos. El salto en clasificaciones realmente no nos sorprende. ¡Oh, es horroroso! ¡Mos queridos guerreros han venido a la vida! Número 11 El dragón maléfico La bella durmiente A lo largo de La bella durmiente Maléfico ¿Ah, sí? Es terrorífico esto. Imponente e imponente con sus túnicas negras y moradas cuernos ojos amarillos y piel verde pero ese exterior siniestro esconde algo mucho más amenazador. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! En el clímax de la película el príncipe Felipe asalta el castillo con la espada de la verdad y el escudo de la virtud y Maléfica se conviene ¿Ya la vi muchas veces de chico? ¿En serio? ¿Enfrentarlo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Es terrorífica esta parte? incluso viéndolo más de medio siglo después esta escena todavía aterroriza el rostro desconcertado y asustado del príncipe lo dice todo número 10 el pueblo en ruinas mulan mulan contiene uno de los cambios tonales más sorprendentes y abruptos del canon de disney cuando los soldados parten cantan la alegre a girl world fighting for es una canción bastante divertida y muestra a los soldados en su forma más amigable y justo cuando el espectador se relaja y disfruta de la linda canción la película lanza una bola curva los personajes ahora con el lugar de una masacre con edificios y losos un mar de cadáveres y lo peor de todo un muñeco de peluche que alguna vez perteneció a una niña presentación inesperada de los inimaginables horrores de la guerra o conchetumanga número 9 aurora es hipnotizada la bella durmiente maléfica como dragón no fue la única escena aterradora en la bella durmiente aurora cae en su famoso sueño después de ser hipnotizada por maléfica y obligada a pincharse el dedo en la rueca maldita que brígido hacer una película princesa brígida con maléfica desatando una luz verde de la chimenea que aurora sigue en un trance con los ojos muy abiertos la escena también debe mucho a la música premonitoria que suena mientras aurora sube las escaleras tocado el uso tocado ya es una obra maestra de creación de tensión y sigue siendo tan eficaz como lo fue en 1959 la película también no sé si la vi completa alguna vez la vi me acuerdo que en el colegio la tenía que ver y no sé si la vi completa alguna vez una amistad conmovedora a las chiquitas un zorro rojo se convierte en el mejor amigo de copa y chiquitos piensa que su amistad durará para siempre sin embargo copper es un perro de casa y cuando los dos alcanzan la edad madura copper se vuelve contra él durante la persecución sin embargo el cazador amos slade se convierte en la presa cuando un enorme oso con brillantes ojos rojos ataca lo que sigue es una secuencia tensa y aterradora en la que copper y todd se unen para derrotar a un poco espantosa número 7 úrsula gigante la sirenita básicamente en serio no creo que no había esta película que no la vi su mitad inferior de pulpo y sus almas atrapadas desgarbadas son posibles y las almas embargo su gigante es tétrico estresante especialmente la imagen de su enorme cabeza levantándose del agua la úrsula gigante es material de pesadillas completa con el truenos alguien le dio miedo esta parte y la voz hueca y resonante que la hace sonar demoníaca y aunque las muertes de los villanos son siempre bastante satisfactorias la de úrsula es más que un poco inquietante ya que es empalada violentamente en el bauprés de un barco de todos los lugares a los que puede ver la sirenita kraken úrsula fue un sorprendente giro en los acontecimientos número 6 oh shit fuerte van a mostrar también la muerte de clayton o no que se ve ahorcado ¿cierto? dumbo disney sabía exactamente lo que estaban haciendo con los elefantes rosas ver elefantes rosados es un eufemismo para las alucinaciones relacionadas con el alcohol que se utiliza desde principios del siglo 20 cuando dumbo y timothy se emborrachan con champán el eufemismo se vuelve literal y es realmente espeluznante no se ve esa parte de dumbo drogado ya conocida como el desfile de los elefantes rosados la escena ve a dumbo y dumbo era un niño cha dumbo era un chiquito y estaba estaba borracho pueden pensar en eso era un chiquito no un bebé no un bebé pero era un niño chiquito elefante pero era un niño y timothy experimentando visiones inquietantes incluida la multiplicación de elefantes rosados que tocan instrumentos se pisan y se aplastan entre sí con platillos gigantes y eso es sólo el primer minuto y pensar que esto se anticipó a la era psicodélica por 20 años número 5 el zapato sumergido quien engañó a roger rabbit combinando acción en vivo y animación dibujada a mano quien engañó a roger rabbit fue un éxito monumental no sé si también alguna vez la hay completa esta película ganó un premio de la academia al logro especial por sus innovadoras imágenes también contiene lo que sin duda es la escena más aterradora de una película de disney de acción en vivo para asustar a los toons para que obedezcan el juez doom decide hacer un ejemplo de un zapato indefenso con un brebaje conocido como the dip zapato tiene vida lentamente sumerge al zapato en el líquido lo que obliga al público a verlo entrar en pánico no el zapato tiene vida se derrite lentamente hasta morir no hace falta decir que esta escena está firmemente arraigada en la memoria de los niños de los 80 en todo el mundo no la muerte de clayton oye pero eso es tortura eso es tortura que triste oh shit la muerte de clayton no tiene miedo de la muerte de clayton pero la muerte de clayton en tarzan puede resultar un poco excesiva debido a su inquietante realismo después de abrirse camino a través de las enredaderas clayton cae de las copas de los árboles y se cuelga accidentalmente cuando una liana atrapa su cuello si bien los espectadores en realidad no ven el ahorcamiento en sí si ven la sombra si 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 cuando chica yo no me di cuenta yo me di cuenta los años después ahí está chat en el árbol ponche tu manga es una animación hermosa pero definitivamente es un momento oscuro e inquietante que perdura en tu memoria número 3 la transformación de lampwick pinocho oh si es fuerte fuerte muy fuerte la transformación que es la transformación de lampwick la transformación de lampwick es particularmente espantosa fuerte las cosas comienzan de manera bastante divertida con lampwick creciendo unas orejas y una cola ridículas pero luego las cosas se ponen francamente horribles no se empieza a desesperar muy fuerte que tal muchas gracias por el follow número 2 oh shit es cuática el bro de trek posiblemente posiblemente fíjate mamá de bambi no la muerte de la madre de bambi todavía se considera una de las escenas tampoco he visto bambi completa escenas más tristes de la historia del cine y con buena razón para muchos niños la película fue su introducción a la idea misma de que algún día perderían a sus padres o incluso que la muerte era parte de la vida bambi y su madre simplemente están buscando comida y ocupándose de sus propios asuntos cuando un hombre sin nombre aparece y dispara a la madre de bambi dejando al venado solo y afligido no es un material extremadamente oscuro para una película infantil tu madre no puede estar con ti más oh 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 la canción de la turba la bella y la bestia gastón reúne una humanidad para asaltar el castillo El ratón es secuestrado Por Fidget ¡Alto screamer! ¿What the fuck? La muerte de Rourke Atlantis, el imperio perdido El comandante es completamente Consumido por el cristal ¡Sí! ¿Se quebró? ¿Se quebró? ¿Se quebró? Hola DMT ¿Cómo estás? Número 1 Scar mata a Mufasa El Rey León La muerte del padre de Simba Toma todo lo trágico De la muerte de la madre de Bambi Y lo multiplica Por alrededor de un millón Con una aterradora estampida Y un fratricidio a sangre fría Después de una secuencia de estampida Para morderse las uñas Las cosas mejoran Cuando tanto Mufasa Como Simba escapan Eso es hasta que Scar Clava sus garras Y empuja a Mufasa A la muerte Hijo a la perra No vive el rey Oh shit El asesinato en si es difícil de ver Pero es la reacción de Simba El cuerpo de Mufasa Lo que hace que todos derramen lágrimas Es suficiente para traumatizar A los miembros más jóvenes De la audiencia Y hacer que los adultos Avancen rápidamente Para saltarse la escena Es horrible esa parte Es la que más te ha impactado Creo que hay que ir a buscar confort Creo que tengo que ir a buscar confort Ya vuelvo Mejor a la audiencia Y no se va a buscar confort Mira la audiencia A la audiencia El asesinato en la audiencia Es un asesinato en la audiencia Esunido de la audiencia